Amigos, bienvenido a mi canal, mi nombre es Roboros Pedales, esta es una rutina de abdominales y oblicuos. Es una rutina que es parte de lo que es mi rutina para definición. Es bien importante que yo les digo siempre, amigos, las rutinas de abdominales y oblicuos, para ustedes poder ver resultados, tienen que hacer una dieta. Muchas personas evitan hacer los ejercicios de abdominales y oblicuos cuando están en periodo de volumen, otras lo siguen entrenando para mantener esa zona allí en forma para que cuando vayan a hacer la dieta puedan mostrarlos de una mejor manera. Ahora, es bien importante que no importa cuántos hagan, siempre lo voy a decir, amigos, si hay grasa alrededor del abdomen no van a poder mostrarlos. Eso siempre tenganlo presente, amigos, para que no haya una pequeña frustración con las personas que dicen, oye, pero es que yo hago abdominales y abdominales y no veo ningún resultado. Hay que hacer dieta de déficit calórico. Bueno, vamos a explicarles esta rutina, amigos. Esta rutina siempre, yo les he dicho en los otros videos anteriores de las rutinas abdominales, de que siempre hay que comenzar con la parte más débil cuando ustedes quieren trabajar los abdominales. Cuando digo la parte más débil, si quieren trabajar oblicuos y tener buenos resultados, es mejor que los trabajen de primero. Por eso que yo comienzo esta rutina haciendo ejercicio de twist en el banco inclinado. Agarro el banco y le inclino la parte más alta del banco para poder estar bien elevado allí y hacer el twist de una manera más cómoda. Entonces, allí hago cuatro series hasta el fallo. Llegué a hacer al principio las primeras dos series, más o menos una 40, como 20 y 20 de cada lado. Y ya la última hice 20 porque a medida que va pasando una serie y otra serie, si ustedes lo hacen con un descanso que sea prudente, no muy largo, van a tener cada vez menos fuerza. Entonces, por eso es que yo dejo los ejercicios de oblicuos para primero, mejor dicho. Ahora, ¿qué hago después de ese ejercicio? Todos los ejercicios que hago en esta rutina son de cuatro series hasta el fallo. De allí me voy al ejercicio en la cual es los abdominales tradicionales, pero agarro y con el codo derecho trato de pegar en la rodilla izquierda y con el codo izquierdo trato de tocar la rodilla derecha para poder trabajar los oblicuos. De allí me voy al ejercicio tradicional de abdominales sin necesidad de estar cruzando los codos para trabajar la parte frontal del abdomen. Allí hago igualito cuatro series hasta el fallo. Ahora, quiero explicar algo bien importante que el último ejercicio hago una super serie. ¿Cómo hago la super serie? Levanto las piernas lo más posible que yo puedo para tener una contracción en el abdomen y después bajo. Ahora, cuando ya no puedo más, ¿qué es lo que hago yo? Vengo y hago elevaciones de rodillas. Esa es la super serie. Entonces, allí hago el primer ejercicio hasta el fallo y después hago el segundo ejercicio hasta el fallo en super serie sin descansar. Ahí hago cuatro series de repeticiones prudentes hasta que ustedes no puedan más, como se llama o popularmente se conoce, repeticiones hasta el fallo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta rutina. La pueden hacer una o dos veces a la semana, dependiendo de lo que ustedes tengan por querer alcanzar como meta. Bueno, se despierro de los pedales. Paz y amor.